¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? El Barcelona está empezando a perder la posesión. Una parcela que en Can Barça siempre se ha mimado desde hace ya muchos años. En el duelo contra la Real Sociedad, el conjunto de Ernesto Valverde volvió a hincar la rodilla en este aspecto. Solo tuvo un 46% de posesión de pelota. Definitivamente, el Barça está perdiendo su ADN. En la última gala de estrellas del fútbol catalán, cuando preguntaron al padre de Pep Guardiola por su posible vuelta al Barcelona, dijo textualmente que dicha vuelta es real. Y Batomeu dejó claro que las puertas están siempre abiertas para una posible vuelta de Guardiola. Pero ahora viene la bomba. Un famoso medio británico desvela que Guardiola tiene una cláusula en su contrato que le permitirá abandonar el Manchester City al final de esta temporada. Y el mismo medio Bahamas asegura que Pep ya tiene un acuerdo con Bartomeu para dirigir al Barcelona las tres próximas temporadas. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.